¡Muy buenas chicos! Soy Holes y hoy os traemos una noticia de ultimísima hora y una noticia que yo creo que no nos esperábamos ni de coña. Blizzard acaba de anunciar un nuevo juego para PC y consola. Todo el mundo esperábamos que anunciara un juego de Warcraft para móviles y ojo, nos acaban de decir que están desarrollando un nuevo survival. Vamos a leer la noticia aquí junto a vosotros. Acaba de salir, como digo, noticia de ultimísima hora y antes de nada quiero saber vuestra opinión cuando leamos esto. ¿Qué os parece que Blizzard traiga a día de hoy un survival? ¿Un juego estilo Rust o estilo Valheim o estilo Ark? ¿Os gustaría jugar a este juego? ¿Sí o no? Simplemente comentarlo ahí en el vídeo que nos gusta siempre muchísimo saber vuestra opinión. Además, si le dejas un like al vídeo, pues hombre, nos ayuda un montón. Y que sepáis que evidentemente vamos a cubrir todas las noticias de este juego. Dale ahí a la campanita y suscríbete que no cuesta nada. Vamos a ver qué nos dice Blizzard. Crea un nuevo universo con nosotros. Y ojo, muy importante lo de nuevo universo. Porque ya la gente está refiriéndose a esta imagen como un WoW 2 o que va a ser un juego en el universo Warcraft. No, es un nuevo universo. Y nos dice lo siguiente. En Blizzard nos estamos embarcando en nuestro próximo proyecto. Vamos a realizar un viaje a un universo completamente nuevo. Donde se desarrollará un nuevo juego de supervivencia para PC y consola. Ojo con este dato. Ya os lo dije en el pasado. En Alter Time publicamos a mediados del mes de marzo del 2021 que Blizzard estaba desarrollando un nuevo juego de PC y consola. Pues aquí lo tenéis. Dicho y hecho. Os dejo también el artículo sobre estos proyectos justamente en la caja de descripción de este mismo artículo para que reviséis un poco qué está haciendo Blizzard. Qué tiene en mente. Juegos móviles, juegos de PC, juegos para consola. Qué está haciendo. Lo reviséis abajo que es muy interesante. Un nuevo lugar lleno de héroes que aún no conocemos. De historias que aún no se han contado y de aventuras por vivir. Qué hype. Un enorme reino de posibilidades a la espera de ser explorado. Toda historia necesita que alguien la cuente. Y todo mundo necesita a alguien que lo construya. ¿Y si fueras tú? Durante 30 años Blizzard ha estado creando universos para millones de jugadores de todo el mundo. Para una tarea así es necesario un equipo variado de desarrolladores dispuestos a prestar su voz, a escuchar y a ser escuchados. Esa es nuestra misión. ¿Te gustan los juegos de supervivencia? ¿Quieres unirte a un equipo experimentado desarrolladores embarcados en una fase preliminar de un proyecto ambientado en un nuevo mundo? ¿Y ayudar a escribir el próximo capítulo de la historia de Blizzard? ¿Esta es tu llamada a la aventura? Vas a responder. Y aquí Blizzard nos pone una imagen que será un concepto del nuevo juego. Aquí podemos ver a uno de los personajes totalmente equipados. Evidentemente las piezas de equipo que se podrán conseguir en el nuevo survival con todos los puestos de trabajo disponibles. Que os invito a que lo veáis. Y si tenéis estudios sobre cualquiera de estas partes, pues apliquéis. Que hombre, si hay gente que está buscando curro, pues le va a venir bastante bien. No nos dicen nada más. Quiero, evidentemente dentro del hype, relajar un poco las expectativas. De que evidentemente no nos están anunciando ni el título, ni nos están dando la historia. Simplemente nos están diciendo que lo están desarrollando. Mikey Barra en su cuenta oficial de Twitter ya ha mencionado que ha jugado varias horas con el equipo de desarrollo. Pero evidentemente será una pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-alpha. Ni siquiera lo toméis como una alfa todavía. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, cuando se comenzó a desarrollar Overwatch, evidentemente la gente lo probaba, el equipo de Blizzard lo probaba, pero en una versión muy temprana, sin texturas y sin nada. Evidentemente lo están probando y lo están viendo. Y ahora están desarrollándolo a tope. Todavía faltarán seguramente algunos años de adelante para que salga. Mucha expectación con este juego. Veremos a ver dónde nos lleva. Seguramente de aquí a la próxima Blitzkos que se celebre, ya sea este año o en el 2023, ahí veremos algo. De momento nos quedamos con este anuncio de Mikey Barra y nos quedamos a la espera de ver qué van a anunciar y continuar descubriendo este nuevo juego. Sin lugar a dudas, muchas, muchas ganas. Particularmente yo, un juego como UnSurvival, no soy muy de jugarlo, pero yo solamente el hecho de que anuncien un nuevo juego es bueno para Blizzard. Y es bueno porque trae una nueva comunidad, trae más jugadores y eso beneficia absolutamente a todos los números, a todos los títulos que tiene Blizzard en la compañía. Eso es bueno. Si o si os guste o no os guste los Survivals. Es decir, a mí particularmente no me encantan, lo probaré. Evidentemente lo vamos a cubrir en Alter Time, faltaría más. Pero bueno, veremos a ver qué tipo de Survival es y cómo lo van a enfocar. Importante aquí en esta imagen, y ya con esto cierro el vídeo, que evidentemente podemos ver a dos... Bueno, tengo aquí la imagen más en grande. A dos humanos que vienen de una ciudad hacia un lugar, digamos, fantástico. La gente ha asemejado esto con Dalaran y se creen que es un WoW 2. Repito. Nuevo universo, nueva franquicia. ¿Vale? Esto es como un portal. Veremos a ver qué nos quiere decir esta imagen. De momento no hay mucho más que contar, solo nos ha dicho esto Blizzard. Así que quedaremos a la espera. Poco más, quiero saber vuestra opinión. Me gustaría saber qué opináis, como he dicho al inicio, de este nuevo juego. Si vais a querer saber más sobre él, si pasáis de los Survival. Así que nada, espero que os guste este tipo de vídeos. Si es así, dadle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de todas las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web, www.altertain.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos. Chao, 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 chao